No mames, ese pinche gringo no me deja dormir con sus lloriqueos. Oye llorones unidos, ¿se podría saber ahora por qué chuchas estás llorando? Es que mi papá no me... Más vale que sea algo importante, ya que estaba teniendo el sueño más insano de todos, así que más te vale no salir con una tontería. Pero cállate pinche México, o si no no te podré decir nada. Ok, está bien. Es que mi papá no me compró el Hi-Phone 15, y me compró el chuchero Hi-Phone 14 Primax. Mano, valoro lo que tiene. Yo a tu edad tenía un perol de plástico que hacía... Ay, 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 tu cu, tu cu, chamada.